Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu hijo, extiende tu mano Señor. Sus heridas los han curado, sus heridas los han curado. Sus heridas los han curado, sus heridas los han curado. Solamente Jesús es el que sana las heridas y lo dice la palabra de Dios en Isaías 53 que habla de que Jesús viene a sanarte las heridas. Y en este programa que es la segunda parte de la traición, decíamos que ayer Judas traicionó a un amigo. Que Jesús lo consideraba su amiga, lo había escogido, lo escogió entre un grupo de 12 personas donde Él estaba allí. El Señor lo miraba con amor, con misericordia. Lo había elegido para un grupo, para su familia porque ellos eran una gran familia. Y fíjate lo que te quiero decir hoy, te queremos decir que en este primer programa nos dimos cuenta de que Jesús perdió a una persona amada que era Judas, porque lo amaba. Y a veces tú y yo perdemos a una persona amada. Hemos perdido un esposo, hemos perdido una esposa, hemos perdido hijos. ¿Cuántos padres se sienten traicionados por sus hijos? ¿Cuántos padres se sienten traicionados por los amigos, compañeros? A veces también los hijos entre hermanos se traicionan los unos a los otros. El novio que traiciona a la novia, la novia que traiciona al novio, esa esposa que traiciona al esposo, ese vecino que te traiciona, ¿cuántos, cuántos? Son muchos títulos de la traición. Y la traición viene por la tentación. A veces nosotros nos dejamos dominar por la carne. Y no nos dejamos llevar por el espíritu. Si pensáramos más en las cosas del cielo, seríamos menos tentados con esta situación. Pero Dios saca de nosotros el mayor provecho. Porque muchas veces, en ese momento de la traición, mi amor, nos damos cuenta que tenemos una gran debilidad. Y que tenemos que buscar a Dios. Si no buscamos a Dios, es imposible, imposible hacer nada bueno. Y lo que queremos hoy en este programa destacar, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Para Dios, yo valgo mucho. Es importantísimo el valor que Dios nos da. Dice, cuando nos bautizan, que somos profetas, sacerdotes y reyes, somos... Yo me considero una princesa de Dios. Tú tienes que considerarte una princesa de Dios, un príncipe. Si eres un hombre enamorado de Dios. Pero, ¿cuánto valía Jesús para Judas? ¿Por cuántas monedas lo traicionó, mi amor? Vamos a leer y pedirle al Espíritu Santo para que los llene a ustedes y a nosotros, para leer esta interesante palabra, que es palabra de Dios, tomada en Mateo 27, a partir del versículo 3. Ven, Espíritu Santo, ven. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, este Evangelio. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo, he pecado, he entregado la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces, él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces, se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso, ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Jesús, tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel y les dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Valía 30 monedas para Judas, pero yo, cuando tú estabas leyendo la palabra, mi amor, recordé. Nosotros teníamos una camioneta que le decíamos pedacito de cielo. Bueno, a nosotros nos traicionaron, una persona nos vendió, parece, ese es el cuento que nos dicen, que fue vendida por droga, alguien debía un dinero de droga y dijo, mira, esa camioneta que siempre se para allí. ¿La robaron? Y se robaron la camioneta. Pero es importante saber, mi amor, por qué nosotros, o sea, ponemos un precio. Las personas tienen precio, mi amor. No, todos tenemos dignidad. Somos hijos de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de lo que nos ofrecen para no caer en la tentación. Tú vales el precio, nada más y nada menos, y nosotros, de la sangre de Cristo. Lamentablemente, hay personas que le hacen ofrecimientos y se le ponen los ojos así grandes por dinero para hacer algo que es indebido. Lo cometen y tiene su consecuencia, como vemos las consecuencias de Judas, que cuando cae en cuenta que traicionó a un inocente, a su amigo, claro, Satanás le puso, como decimos nosotros, la papita pelada, entró a su corazón, tenía ese enamoramiento por apenas, como hablábamos en el programa anterior, de mil dólares apenas, y por eso iba a vender a su gran amigo que había hecho milagros. Pero no era amigo porque había hecho milagros, sino porque era un verdadero amigo. Amigo Jesús dijo, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos ofrecen algo por alguien y lo vendemos. Nos ofrecen algo por alguna otra cosa. Tú sabrás en este momento que te está iluminando el Espíritu Santo que te han ofrecido y se te han puesto los ojos así grandototes, y entonces caes en la tentación y después no hayas cómo salir de ella. Judas, ¿cómo salió de eso? Ahorcándose. Hay personas que para salir de eso, porque ya se sienten vacías, porque sienten dolor, no encuentran lo que tú dices, amor, no encuentran salida. Se meten en un callejón sin salida. Imagínense ustedes cómo es un callejón sin salida. Y la palabra de Dios dice en Juan 13, 27, tan pronto Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y en este momento vamos a orar por aquellas personas que son muy débiles, mi amor, y que fácilmente caen en la trampa de escuchar y rápidamente se alegran porque creen que van a ser el mejor negocio de su vida, porque creen que se van a ser millonarios, porque creen que se van a arreglar la vida con un poquito de dinero. Fíjense lo que le pasó a Judas. Y ven el horizonte clarito y después se le pone todo oscuro cuando caen en la tentación. Apenas 30 monedas. Y ha vendido a Jesús, al que te sana, al hombre que te libera, al hombre que transforma tu vida, porque cuando una vez que conoces a Jesús, Jesús entra a transformar la vida. Es muy difícil que un hombre que conozca a Jesús no se deje transformar por él. Y sin embargo, Judas, por la ambición que pensaría él, que con ese dinero, ¿qué le iba a cambiar la vida? Eso es lo malo. Todo lo contrario. A través de ese dinero consiguió la muerte. A través de vender a su maestro consiguió su desgracia, porque no encontró la libertad. Dios, el Señor Jesús, nos hace libres. Por eso en este momento vamos a orar, mi amor. Vamos a orar y pedirle a Dios que muchas personas hemos sido en algún momento engañados. Lamentablemente nos ponen una concha de mango, rebalamos y caemos. Estamos a tiempo, si hemos caído en algún momento, en alguna trampa del enemigo, levantarnos y pedir perdón a aquella persona que ofendimos y orar por eso, para tratar de enmendarlo. Lamentablemente Judas se sintió, a lo mejor sí se arrepintió, pero ¿cómo se arrepintió? De una manera donde acabó con su vida. Eso nos espera a las personas que en algún momento hayan caído en una tentación y tengan la gravedad de esto, que algunas veces se culpan a ellos mismos, pero no confían en la misericordia de Dios que les puede perdonar. Y terminan, a lo mejor, suicidándose, haciendo cosas que no deben hacer. Porque en el último momento se dieron cuenta que habían hecho algo indebido. Pero Dios nos puede perdonar y nos puede sanar de eso. Claro que sí, esa es la esperanza. Así es. Que el Señor nos quiere perdonar, que Jesús te quiere sanar. Por eso en este momento, cierra tus ojos. A lo mejor tú, no sé en qué lado estás, el traidor o el que ha sido traicionado, pero el Señor quiere sanarte. Porque de igual manera, el traidor y el que ha sido traicionado valen igual para el Señor. No vale uno menos y uno más. Tú y yo valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Valemos la sangre preciosa que Jesús derramó en su cruz, porque Él dio su vida, su cuerpo, su alma. Se entregó, era el único Hijo de Dios y Dios permitió su muerte en la cruz para liberarnos, para sanarnos a cada uno de nosotros, para quitarnos el pecado, para que seamos libres, para que seamos personas nuevas. Porque dice la palabra de Dios que con Jesús, nuevas criaturas son. Por eso, recibe sanación, recibe en este momento liberación. Cierra tus ojos y piensa en esa traición, en esa persona que te ha traicionado, en esa persona que te ha hecho daño, en esa persona que te ha ofendido, que te ha humillado, que te robó, que te quitó, bien sea el esposo o la esposa, porque hay muchas maneras de robar. No solamente dinero, sino hay personas que nos han robado amistades, hay personas que nos han robado el esposo o la esposa, nos han robado un trabajo, un empleo. Vamos a pedirle al Señor, que el Señor la sane en este momento. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. Gracias Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias. Gracias. Sigue actuando Señor. Sigue sanando. Y en este momento una persona que estaba llorando en su cama, Señor, se siente liberada, se siente tocada por tu amor, Señor, y yo te doy gracias por eso, Señor, porque tú estás trabajando en cada una de las personas que nos están mirando en este momento, Señor. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Amén, amén, amén. El Señor nos guarda, nos bendiga, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nos concede su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones unidos, de Jesús, de Mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento Señor, contento. Y recuerda, que sin Jesús, no hay futuro. Dios te bendiga y te libere de todas las tradiciones y te dé paz en tu corazón. Amén.